En este vídeo te voy a contar las 7 causas por las cuales la ley de atracción no funciona y las 5 maneras de lograr una transformación total de tu vida. Hola, soy Diana López Iriarte y quiero darte la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de esta famosa ley de atracción, estas famosas claves de la magia que habla todo el mundo, manifiesta tu realidad, crea tu realidad y por qué motivo muchas veces, la mayoría de las veces, no nos funcionan. Hoy te voy a contar las 7 causas por las cuales no te funcionan, con lo cual vas a poder evitar que esto te suceda y te voy a dar al final 5 claves que sí que funcionan y que sí que puedes poner en práctica. La primera causa por la cual no funciona es porque normalmente hacemos un cambio mental, ficticio de creencias. Es decir, empezamos a hacer afirmaciones positivas, empezamos a decir tengo un coche nuevo, tengo una casa nueva o tengo más clientes o mi negocio va bien y empezamos a repetir esto como un loro de manera mental. Sin embargo, no nos damos cuenta de que por debajo hay una vocecilla. La vocecilla de nuestro inconsciente que está diciendo ¿En serio? ¿Seguro? ¿No te lo crees? Ni tú. Porque realmente, si no estamos ya moviendo la energía de la prosperidad, hay causas profundas, hay motivos profundos, hay creencias arraigadas, probablemente en tus padres, en tus abuelos, en tu transgeneracional. Creencias del dinero, creencias sobre ti mismo, creencias sobre tu autoestima. Y con todas estas creencias, tu mente ni siquiera es capaz de permitirte mirar hacia donde realmente están las oportunidades en tu vida. Este es el primer motivo por el cual no funciona, porque tenemos que revisar creencias profundas y no solo contarnos una película positiva a nivel mental. Tenemos que sentir que eso es posible. El segundo punto por el cual la ley de atracción no funciona es porque probablemente tu autoestima es la de una persona que se mueve en un nivel. Probablemente tus relaciones con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, en tu día a día, con tu pareja, con tu familia, con tus padres, son un tipo de relaciones que te mantiene siendo una identidad. Te mantiene siendo la de siempre. El hecho de de pronto conseguir un cambio te pone contra las cuerdas. Y a mí me pasó. Cuando realmente tú pegas un cambio, hay un momento en el cual dejas de encajar con muchas de las personas. Dejas sorprendidas a muchas de las personas. Y de hecho yo, en el momento que saqué mi libro, en el momento que empezó a funcionar mi negocio online, que pasé de ser la hija pequeña, que pasé de ser esa hermana pequeña que no encajaba en el mundo y que tenía que pedir dinero todos los meses para mantener a sus hijos, a ser una persona que manejaba mis propias finanzas, que me estaba planteando en cómo invertía ese dinero que me estaba llegando para poder crecer. Este periodo de tiempo en el cual yo construí esta nueva identidad, yo tuve que aislarme de mi familia, mantener en secreto esto para que no lo contaminasen. Y además porque toda la energía de mi vida esos días la volqué en este proyecto. Esto es otro de las causas por las cuales muchas veces no somos capaces de hacer ese cambio. Porque seguimos viviendo un día a día con hábitos y personas que nos perpetúan en la identidad del que somos. Y necesitamos un tiempo para hacer este reset, esta reinvención profunda de cambio. Entonces es muy bueno cambiar de personas, cambiar de cursos, si estás en una terapia o en un grupo de ayuda, cambiar a otro, donde puedas reinventarte desde cero, ir a sitios donde no te conozca nadie, hacer amigos nuevos, cambiar de pareja. Yo hice todo esto, cambié de trabajo, cambié de pareja. De hecho, en los cinco años que duró todo este crecimiento, he cambiado de trabajo muchas veces, he cambiado de casa muchas veces, he cambiado de grupos de amigos muchas veces y hubo dos cambios de pareja también. El tercer punto por el cual no funciona la ley de atracción es por la manera en la que hablamos. Estamos tratando de mover prosperidad y continuamente en nuestro día a día estamos diciendo no me lo puedo permitir, es muy caro, madre mía, o criticando a las personas que ganan dinero, mirándolas con envidia, o odiando a las personas que tienen éxito. Todo esto nos dice desde nuestro inconsciente que nosotros no podemos ser como ellos, porque entonces nos convertiríamos en alguien envidiado y odiado. Eso por un lado. Y por otro lado es muy importante que si quieres que te funcione la ley de atracción, empieces a hablar como alguien de éxito y empieces a medir tus palabras de pobreza que utilizas día a día. Hay una película que se llama Armas de mujer de Melanie Griffith de los años 80, donde ella quiere ponerse en un alto nivel y se dedica a replicar la manera en la que habla su jefa, que es una mujer de éxito. Si veis esta película, se la ve a ella escuchando el contestador de su jefa y repitiendo el tono de voz, la manera de hablar de esta persona de éxito. El quinto punto por el cual no te funciona la ley de atracción es porque tienes un nivel muy bajo de energía. Si estás cansado, si estás enfermo, si tu alimentación es totalmente tóxica y tienes la mente que no piensas claro, estás adormecido, estás agotado, cansado, con problemas de salud, es muy difícil que tú tengas la energía para perseguir un sueño, que tú tengas la energía para darte cuenta de todo aquello que necesitas cambiar. Y es que el cambio en una persona o se produce en todas las esferas o simplemente es un intento que se queda amorfo. Es como si a un árbol le empieza a crecer mucho una rama porque le llega abono. Si yo hago un cambio de mentalidad, empiezo a meter creencias nuevas, cursos de afirmaciones positivas, todo mental, es como si yo, que soy un árbol, me empieza a crecer la rama mental mucho, una rama grande, 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 una nueva mentalidad. Pero si el árbol que soy yo, es decir, todas mis esferas, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, mis creencias, mi inconsciente, no hace ese cambio. Es como si el árbol se quedara canijo y esta rama pueden pasar dos cosas. Si sigue creciendo, al final tira todo el árbol, yo me caigo de donde estoy por el peso de esa rama mental, de esa nueva mentalidad y lo que termino es arruinado o cayéndome o rendido o pensando que no funciona y caigo todavía peor porque encima me he desarraigado de quien yo era. Entonces, no funciona crecer solo en el terreno mental si no acompaña todo el árbol o puede ocurrir que esta rama mental que está creciendo se vaya quedando canija, se vaya pudriendo y al final se quede en algo que empezó a crecer pero no llegó a nada. Y esto es lo que pasa cuando solamente hacemos el cambio a nivel mental. No se trata solo de tener creencias nuevas que también se trata de que mi cuerpo acompañe esas creencias, se trata de que yo cuide mi alimentación, de que yo tenga más energía, más claridad mental, se trata de que yo haga un cambio de mis creencias inconscientes, de mis hábitos, de esos miedos, esos bloqueos y que yo cambie totalmente la manera en la que me siento conmigo misma y en mi entorno. Y esto es un cambio 5D. Y aquí hemos visto ya las siete causas por las cuales no funciona la ley de atracción así como así. Y ahora te voy a dar las cinco claves para una transformación integral de tu vida que sí funcionan cuando se aplican todas juntas. La primera clave por lo que yo empecé y por lo que yo recomiendo empezar es hacer una alimentación más natural con productos llenos de energía y eliminar los tóxicos por lo menos un mes. Te voy a dejar aquí arriba y en los comentarios un recetario para que puedas empezar a hacer algunas recetas que te van a aclarar la mente y que te van a subir tu energía física y te van a quitar muchos dolores como migrañas y muchos síntomas que no son más que intoxicación de químicos y de azúcares y sustancias que simplemente se pudren en el intestino y llenan la sangre de toxicidad impidiéndote pensar con claridad y encontrarte con energía El segundo punto clave es que trabajes en un rescate de tu vida anterior las vivencias dolorosas los momentos emocionales de la infancia y la adolescencia ya sé que no apetece nada pero hay que rescatar con unas meditaciones con un trabajo que te rescate quien tú eras y todos estos palos que te ha dado la vida los que te hayan servido para crecer y empoderarte no pero aquellos que te han dolido que aún duelen si tú no los trabajas los eliminas si tú no los investigas y te das cuenta de cómo te afectaron no vas a poder eliminar esos patrones negativos que quedaron en ti ese miedo a ser vista esa falta de creer en ti esa baja autoestima entonces hay que hacer un trabajo con la parte emocional que pueda estar dolida o herida después viene el trabajo mental cuando hemos puesto el cuerpo en un buen nivel el de energía cuando hemos trabajado la parte emocional que es la parte inconsciente podemos empezar a meter creencias nuevas y ahí podemos empezar a aprender cómo hablar en público cómo poder creer en nosotros cómo pensar en positivo cómo ver el vaso medio lleno y no medio vacío aquí viene el trabajo mental y estamos con la tercera clave la cuarta clave a pesar de haber hecho todo este cambio va a haber cosas en tu inconsciente que aún no ves que no están en tu pasado que están en tu transgeneracional o que están en el inconsciente colectivo del momento que estamos viviendo y esto es un trabajo con los sueños con el inconsciente aquí hay distintas herramientas para ir a tu inconsciente a superar bloqueos que te van a poner un freno o que te van a hacer vivir por ejemplo muchas veces en el inconsciente tenemos la idea de que para ser rico hay que sufrir o de que para si yo trabajo en algo que me gusta no voy a poder ganar dinero con eso y entonces ni siquiera lo intentamos pero no lo vemos o tengo una actitud con los demás crítica que hace que las personas yo les caiga mal y me aíslo son cosas que no vemos de nosotros mismos es el trabajo con la sombra te voy a dejar también por aquí un test para que puedas mirar cuáles son las cosas que realmente a ti te están frenando con un test y el último punto que sería el que engloba a todos sería cuál es tu propósito de qué manera eliges vivir tu vida realmente qué te importa realmente qué cosas te gustan y esto quiere decir que te conozcas que mires qué cosas disfrutas en qué mundo quieres vivir y que te pongas al servicio de este propósito no que te pongas a preguntar a gurús que cuál es tu propósito y que averigüen para qué viniste no que tú decidas qué quieres hacer con el tiempo que se te ha dado así que bueno en este vídeo te he dado siete motivos por los cuales la red de atracción muchas personas dicen que no funciona y cinco claves que podrían hacer que para ti sí funcione pero sólo si las aplicas todas a la vez y en profundidad y espero que este vídeo te haya gustado si te ha gustado dale like no te olvides suscribirte a mi canal para más contenidos como este en mi instagram subo contenidos a diario así que te lo dejo también por aquí y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides descargarte el recetario y el test chao